Bien, lo que vemos es un video en torno a un atraco de un motorizado. Sucedió en Machala. Esas dos mujeres que ven ahí, esperando afuera de un domicilio, fueron víctimas de este sujeto que se baja como si nada, saca su arma y las amedrenta. Pero, ¿qué sucede? En la práctica, ellas empiezan a forcejear con el pillo. Pero, no se dejaron quitar fácilmente sus pertenencias. Al final, este delincuente huye por ese callejón en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Luisa. Así es, como vemos, Jorge, el crimen organizado, la delincuencia, están a la orden del día en todas las ciudades y provincias del país. Y, por supuesto, en el sur del país, en El Oro, la situación también es muy delicada y difícil. Pero, ahí están estas dos valientes mujeres que se enfrentan a estos delincuentes, exponiendo sus vidas, porque realmente, en un momento como ese, donde la adrenalina fluye también para aquel que está cometiendo este tipo de delitos, cualquier cosa puede suceder. Se le puede ir un tiro, se le puede ir un tiro a este sujeto, pero, allí vemos que luego del forcejeo, al final, logra escapar. La segunda mujer lanza, no sé si una de sus pertenencias, a un balcón en ese mismo sector. Vamos con más noticias.